Hola, soy Lucy Cruz de la Escuelita D.I.P. para invitarte este fin de semana para nuestras clases de Drive and Improvement. Estas clases son referidas por el juez, por la corte, ya sea para disminuir o para votar tu cargo. Son unas clases de 8 horas. Es para aprender cómo ser un mejor conductor, para recuperar puntos en la licencia y para ver cómo funciona el sistema de puntos aquí en el estado de Virginia. Estoy segura que esta clase te va a ayudar. Hay muchas infracciones que la gente no sabe que puede llevarlo a una suspensión de la licencia o que la tercera infracción se puede convertir en una felonía, o sea, un delito grave. También tenemos las clases de reexaminación, las clases cuando la persona ha perdido tres veces el examen de manejo. Esas clases son específicamente cuando no pasa el examen, la parte teórica. Y pues con nosotros tenemos certificados para hacer la clase de 8 horas. También tenemos las 36 horas y eso es lo que la persona desea. Pero en 8 horas pudieras obtener tu certificado y puedes hacer el examen en el DMV todas las veces que tú necesitas hacerlo. El certificado no tiene fecha de expiración, sin embargo, es recomendable hacerlo dentro de un año. O sea, puedes ir el siguiente día si tú lo deseas. Estamos para servirte. Llámanos si tienes más preguntas. Tenemos el programa para las personas que han perdido la parte de manejo y pueden y necesitan hacer las 8 horas. Gracias.